Tu tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías Ay mira como dame vueltas tu vida, tu vida y la mía Tu tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías Hola, entiendo todo Te lo dijo Sarita ¿Y a ti te parece que este es el cuerpo de un hombre? No, precisamente eso, eso es lo que me tiene confundido Pues solamente hay una manera de resolverlo Estoy de acuerdo, así que vamos a hablar con Sarita y aclaramos esto de una vez No, eso no es lo que yo tengo en mente Acompáñame, a no ser que te dé miedo